Nuestra empresa, nuestra empresa se llama Viento del Norte, nosotros vamos a llegar hasta Tilcara. A partir de mañana 17 suben los precios, Volcán Buenos Aires 500, Tumbasa 600, Guamarca Pueblo, nosotros vamos a entrar al Pueblo, 800, Maimara 1000 y Tilcara 1300. Bien, es decir, a partir de mañana ya están subiendo ustedes los precios. Hoy, por ejemplo, si alguien quiere viajar a Volcán, ¿qué precio tiene hoy? Hoy, 300 pesos hasta Volcán. Y ya mañana va a costar 500. 500 pesos, sí. ¿A Tilcara en el precio de hoy, en cuánto está? No están yendo a Tilcara hoy. Pero, ¿qué otro destino, por ejemplo, Purmamarca, en qué precio está hoy? 650. Es decir, la mayoría de los pasajes suben 200 pesos más. 40% más, más o menos. Bien. ¿Esto sucede con casi todas las empresas? ¿Tenés conocimiento? Sí, la mayoría. Esto es por transporte, digamos. Perfecto. Bueno, ¿y mucha gente se está acercando ya para comprar los pasajes? Sí, están comprando reservados ya. A partir de mañana de las 5 de la tarde ya se están veniendo los reservados, más que nada. Que están viajando. Y después, bueno, el sábado a la mañana, en la madrugada también. ¿Y se dispusieron de más unidades de transporte? Digo, por la cantidad de gente y afluencia que va a haber seguramente para viajar. Claro, sí. Nosotros queremos ponerlo, pero también tenemos que cumplir los horarios de líneas que tenemos. Así que sí. Pero sí se están agregando, entonces, más colectivos. Sí, más, se están agregando más colectivos. Perfecto. ¿Y qué tal está la venta? De cómo, a pesar de todo, digo, quizás uno ve los destinos, no son tan lejos, pero de todas maneras la gente los compra con efectivo, los está comprando con tarjeta, con débito. La mayoría con efectivo. Todos los que están viniendo son efectivos. ¿Notaste que hay gente que también los compra con tarjeta de crédito o no todavía? Sí, sí, están comprando también, sí. ¿A qué destino, por ejemplo? A Pugamarca. Generalmente todo a Pugamarca. Todo por el carnaval, imagina. Todo por el carnaval, sí. Bien.